En el tutorial del video de hoy vamos a ver cómo tocar la canción Begging de la banda Maneskin, así que si deseas aprender los acordes y el ritmo de esta canción, quédate en este video tutorial. Hola, aquí los saluda Carlos Suárez, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Begging de la banda Maneskin. Antes de comenzar, me gustaría mencionarte que esta lección incluye un PDF de carga gratuita en el cual vas a encontrar la tablatura con los acordes y el ritmo para que te lo puedas llevar, descargarlo y usarlo cuando y como quieras. Así que sin más para decir, vamos a agarrar la guitarra. El primer acorde que vamos a utilizar va a ser un acorde de Si menor, habitado en el segundo traste de nuestra guitarra. Para esto vamos a utilizar la siguiente digitación. El dedo índice de la mano izquierda en el segundo traste de la quinta cuerda. Luego el dedo medio en el tercer traste de la segunda cuerda, al cual le va a seguir el dedo anular en el cuarto traste de la cuarta cuerda y por último el dedo meñique en el cuarto traste de la tercera cuerda. Y el resultado que deberíamos tener es este. Podemos hacerlo con la barra, es decir, con el dedo índice tapando desde la quinta cuerda hasta la primera. O también podemos hacerlo sin la barra y que el borde del dedo tape la primera cuerda de esta manera. Obviamente aquí no sonaría la primera cuerda, pero esto se hace para evitar que la mano haga tanta presión y no toque tantas barras durante toda la canción y así nos va a dar más energía el momento de tocar. Y con este acorde vamos a tocar la introducción que va a ir de esta manera. Ok? Ahorita no nos preocupemos por el ritmo porque vamos a aprender primero los acordes y luego vamos a ir con el ritmo en la mano derecha. Entonces en la introducción vamos a tocar nuestro si menor y luego vamos a tocar la quinta cuerda al aire. Quinta cuerda, primer traste. Y volvemos al si menor. De esta manera. Ahora vamos a ir a lo que sería la parte de los versos de la canción. Aquí vamos a tocar cuatro acordes, los cuales van a ser si menor, como habíamos tocado en la introducción. Luego de eso vamos a ir a mi menor siete, que es exactamente la misma posición de si menor en el séptimo traste, pero vamos a quitar el dedo meñique. De esa manera tenemos la séptima del acorde. A este le va a seguir un acorde de do sostenido menor siete con quinta bemol. Este es un acorde muy común en el jazz. Y la digitación es la siguiente, con el dedo índice en el cuarto traste de la quinta cuerda. Luego dedo medio en el cuarto traste de la tercera, dedo anular en el quinto traste de la cuarta y dedo meñique en el quinto traste de la segunda. Y por último vamos a tocar un acorde de fa sostenido siete. Este acorde lo vamos a tocar con la siguiente digitación. Dedo índice en el segundo traste de la sexta cuerda, dedo medio en el tercer traste de la tercera, dedo anular en el cuarto traste de la quinta y dedo meñique en el cuarto traste de la cuarta cuerda. Pero si queremos hacerlo séptima deberemos quitar el dedo meñique. Y esos serían los acordes de la parte de los versos. Vamos a repasarlos. Si menor, mi menor siete, do sostenido con la quinta bemol y fa sostenido siete. Y la última progresión que vamos a tocar va a ser la del coro que es muy parecida al verso. Solamente vamos a alternar un solo acorde porque en esta vamos a comenzar también con si menor. Pero en vez de tocar mi menor siete vamos a tocar un acorde de sol mayor. Muy parecido a la posición de fa sostenido siete. Solamente que aquí sí vamos a tocar el meñique. La digitación es dedo índice tercer traste de la sexta cuerda, dedo medio en el cuarto traste de la tercera cuerda, dedo anular en el quinto traste de la quinta cuerda y dedo meñique en el quinto traste de la cuarta cuerda. A este acorde vamos a seguir con el do sostenido menor siete quinta bemol. Qué nombre tan largo tiene este acorde y también que también suena. Y por último nuestro fa sostenido siete. Entonces para recapitular todo. Tenemos en la parte de los versos, si menor siete, mi menor siete, el do sostenido, fa sostenido siete. Y en la parte del coro, si menor, sol mayor, nuestro do sostenido menor siete con la quinta bemol y el fa sostenido siete. Esos son todos los acordes de la canción. Ahora vamos a ir a la parte del ritmo. Este es un ritmo que se mantiene casi igual desde que comienza hasta que termina con una muy pequeña variación. Así que vamos a comenzar por la parte de la introducción para ver cómo vamos a tocar la mano derecha. Ahora vamos a tocar esto bastante lento para entender qué es lo que está pasando y cómo vamos a tocar el ritmo. Aquí vamos a tener que tocar hacia abajo, hacia arriba y vamos a tener que mutear en algunos momentos. Cuando hablo de mutear me refiero a pasar la púa por las cuerdas y que nada más tengamos el sonido percusivo. No tengamos ninguna nota. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tocar hacia abajo. Luego repetimos hacia abajo. Y luego de esa repetición hacia abajo vamos a tocar hacia arriba y hacia abajo muteando. A eso le va a seguir un rasgueo hacia arriba. Lo estamos tocando muy poco a poco. Y luego de eso vamos a tocar abajo y hacia arriba muteando. Vamos otra vez. No importa si la memoria nos falla en un principio porque estamos aprendiendo el ritmo. Justamente esa va a ser la utilidad que va a tener el pdf de esta lección de descarga gratuita porque va a tener ya los ritmos escritos. De tal manera que vas a poder repasarlos. Luego de esos rasgueos que van hacia abajo y hacia arriba muteados vamos a tocar de nuevo hacia abajo. Esta vez tocando las cuerdas. Y si esto se toca rápido tenemos este resultado. Y a eso le vamos a agregar las dos notas de las que habíamos hablado en la introducción. Que era la quinta cuerda al aire y la quinta cuerda en el primer traste. Es recomendable tener un movimiento de mano derecha que sea corto porque en esta oportunidad estamos tocando rápido y cuando la mano está haciendo rasgueos que van a alta velocidad vamos a tocar mucho más cómodo cuando tenemos movimientos de mano bastante cortos. Muy bien. Ahora vamos con el ritmo de lo que serían las otras dos partes. El verso y el coro. El cual va a ser prácticamente igual. La única diferencia es que vamos a agregar a este tres rasgueos más. Perdón. Dos rasgueos más. El cual va a ser cuerda muteada abajo y arriba de esta manera. Y si tocamos todos juntos sonaría así. Bueno y hasta acá el video tutorial del día de hoy. Espero que te haya ayudado para aprender a tocar esta canción. Aprender nuevos ritmos y también nuevos acordes que esta canción definitivamente los tiene. Así que si te ha gustado este video te voy a pedir por favor que lo compartas con un amigo para que más gente pueda aprender a tocar la guitarra. Abajo en la caja de descripción te voy a dejar enlace directo a mi cuenta de Spotify para que puedas escuchar mis covers y mis composiciones. Y también toda la información necesaria si deseas ver clases particulares online de guitarra conmigo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas todas las actualizaciones que estamos subiendo en el canal semana tras semana. Y nos vemos en un siguiente video tutorial. Chau chau. 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 Gracias.